Bienvenidos a la ventana Déjame solo, me controlaré aunque no tenga Y así llegaré solo, a donde sea, como sea Seguiré y no cambiaré, aunque déjame Días atrás, esperará, pero hoy estoy afuera Y yo no soy cualquiera, arrólleme, pienso meterme en tu cabeza Déjame solo, déjame afuera Y si me descontrolo, quédame a las ruidas Seguiré y yo cambiaré, aunque déjame Días atrás, esperará, pero hoy estoy afuera Y no soy cualquiera, arrólleme a la calle, como sea Me entraré a tu cabeza, mi manera, como sea Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Májimas Gracias por ver... Gracias por ver el video Gracias por ver... Gracias por ver el video Vamos a ver... Gracias por ver el video 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 Cierra ¿Por qué no dejar de volcar? Que un nuevo camino crea ¿Dónde? ¿Dónde? No debo preguntar si hay alguna mentira Si hay alguna verdad que me pueda dañar ¿Dónde? No sé, cerca de la realidad No sé, cerca de la realidad Nadie está libre de caerte en tentación El amor y la eternidad Escapar del duelo Y lánzate al vacío si te alcanza corazón Y no, no pierdas las ganas del juego Y no, no intentes escapar del duelo Y no, no pierdas las ganas del juego Y no, no intentes escapar del duelo No, no pierdas las ganas del juego Y no, no intentes escapar del duelo Y no, no pierdas las ganas del juego Y no, no intentes escapar del duelo Y quiero volar, no quiero esperar Un futuro listo para nadie Dos formas de muerte De la noche o el día De la noche o el día Mírame, dime, qué es lo que has ganado Si te han olvidado ¿Con qué te has quedado? Aléjate, vive Lo que venga a su lado Quizá la lucha sea todo haya terminado Oyo mañana, oyo mañana, ir 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 Oyo mañana, ir Sabes, que los años no se van Cada punto de caer Y no, no te quedes en tu vida Si te quedas en tu casa Y no, no 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 te quedas en tu casa Respira bien y dime Si todo fue en mano ¿Por qué estoy tan calmado? Vuelve a ti, vive Y déjame callado Quizá la lucha sea todo haya terminado Oyo mañana, oyo mañana, ir 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 Sabes, que los años no se van Y no, no te quedas en tu casa Y no, no te quedas en tu casa Que ya no sabemos que lo salgan Porque ya promesó y es difícil Para nunca costar Que la tristeza no va a dar Y pensó en este lugar Sabias que los sueños nacen Cuando estás en punto de caer No te quedes hasta que te viajes De cabeza hermosa Que ya comenzó y es difícil Para nunca costar Que la tristeza no va a parar Y pensó en este lugar Soy el agua del desierto Soy la luna que muere al diario No basta bonito para volar Ya la libertad No basta bonito para volar Ya la libertad Soy una figura que quiera brillar Sobre tu cuerpo voy a herir No basta bonito para volar Ya la libertad No basta bonito para volar No basta bonito para volar Ya la libertad No basta bonito para volar Ya la libertad No basta bonito para volar Ya la libertad No basta bonito para volar No basta bonito para volar Ya la libertad No basta bonito para volar No basta bonito para volar Ya la libertad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy el agua y piel es cierto, soy la luna que muere a diario. No estamos listos para volar, ganar la libertad. No estamos listos para volar, ganar la libertad. Soy el agua y piel es cierto, soy la luna que muere. No estamos listos para volar, ganar la libertad. 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 No fingas que no sabes dónde estás Días atrás estuviste en mi lugar Me atrapaste en un cuarto de metal ¿Por qué no es tarde para ascender? Es difícil dejarte caer Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí No fingas que no sabes dónde estás Días atrás estuviste en mi lugar Me atrapaste en un cuarto de metal Y así me al mismo a mí Y así me al mismo a mí Somos dos en el elevado Es difícil dejarte caer Me atrapaste en un cuarto de metal Sí, 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 sí Me atrapaste en un cuarto de metal Sí, 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 sí ¡Gracias!